Hay varias interrogantes para la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Uno de ellos es el mapa político en los Estados Unidos, lo que ocurre con los demócratas y los republicanos. De eso hablaremos en materia del T-MEC con Moisés Calach. Prácticamente está puesta la mesa para que se pueda ratificar el Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. México ya se adelantó, falta que lo haga Estados Unidos y Canadá. Hay muchas variables todavía por resolverse. En Estados Unidos la problemática es bastante compleja. Pero bueno, vamos a ver, los próximos meses van a ser definitivos y veremos. Es un tema relevante para nuestro país. ¡Comenzamos! En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van a encontrar. Soy Alberto Aguilar, don dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco, en el mundo de las finanzas nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota, portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía cuando está en juego debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en este día. Gracias, como siempre. Estamos aquí en Hashtag tu economía en juego. Y hoy vamos a platicar de un tema muy importante, la ratificación del acuerdo comercial, el famoso TEME que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Y hoy nos acompaña Moisés Kalash. Él es el jefe del cuarto de Junto, el sector privado que ha venido trabajando con el gobierno para sacar adelante las negociaciones. Moisés, muchas gracias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias. Bueno, y pues, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Carlos Mota. Carlos, buenas noches. Y bueno, pues, estamos en un momento complicado, Moisés, porque, pues, al final de cuentas ya México ratificó su acuerdo, pero ahora estamos esperando que los Estados Unidos y Canadá hagan lo propio. ¿Cómo estás viendo tú el panorama para la ratificación del acuerdo comercial, sobre todo en el contexto político que se está dando en Estados Unidos y también en Canadá? Bueno, efectivamente, México ya cumplió con lo comprometido, ya cumplimos con lo que habíamos acordado. La reforma laboral que tiene gran calado, que ustedes ya lo han comentado en diferentes ocasiones. La ratificación en el Senado, que son dos pasos fundamentales para mostrar nuestro interés, no solamente en este tratado, sino en los tratados que tenemos con 50 países, de una confirmación de libre comercio. En Canadá, pues, primero estaban muy acelerados, ya querían ir hacia adelante. Me parece que los canadienses tienen un estilo consistente, dieron un paso atrás hasta esperar ver señales claras en Estados Unidos, y van a esperar a que los demócratas y los republicanos estén más cerca de la ratificación para pasarlo. Ellos tienen una elección en un par de semanas. Aunque los dos partidos, tanto el partido del primer ministro Trudeau como el partido su contrincante, están de acuerdo en ratificar el tratado. Ellos ya ratificaron también el TPP. Entonces, gran parte de las reglas del juego ya están, digamos, ratificadas. Entonces, la diferencia contra el TMEK es menor. O sea, no creo que haya un costo. Además, sacaron muy buena negociación los canadienses. Por otro lado, en Estados Unidos, pues, muy confuso. Tenemos una escena política muy revuelta. Tenemos todos los temas internacionales en los que están metidos Estados Unidos. O sea, Irán, Rusia, y cómo se reflejan en la agenda nacional. Y luego tenemos los temas partidarios, digamos, de partidos en Estados Unidos. Una gran altibajos, digamos, entre los republicanos y los demócratas. La llave la tiene realmente Nancy Pelosi, ya que es la líder del Congreso. Y al ser la líder del Congreso representando a los demócratas, que tienen mayoría, ella es la que inicia el proceso para la ratificación del tratado. En el Senado no vemos problema porque el Senado tiene mayoría republicana y, por ende, no vemos que eso sea un obstáculo. Entonces, el obstáculo sigue siendo que Nancy Pelosi acepte acelerar el proceso. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, creemos que está buscando una negociación política dentro de todos los temas que tiene. O bien está buscando completar el andamiaje político de su soporte, de su partido, para poder tener suficiente fuerza y poner esto en el piso. Estamos trabajando con 12 líderes demócratas muy elegidos. Además de, obviamente tienes a la líder Pelosi, tienes a sus dos más visibles, que tienes a Weiss & Means, que es el demócrata Neil, y luego, bueno, el líder de la minoría del Senado. Pero realmente tienes a 12 grandes líderes demócratas, que son los que están, estamos necesitando que le den soporte a Nancy Pelosi, y que es donde estamos trabajando. Creemos que si hoy se pone a votación, podemos ganar el voto. El chiste de la negociación es cómo hacer que se logre poner a votación esto. ¿Cuáles son los plazos que tienen ustedes previstos con el cabildeo que están haciendo? ¿Qué prevén durante las siguientes semanas? Porque se habla de esta ventana, en donde durante el verano, acaso septiembre podría ser como este plazo límite para que se apruebe, y si no, se complica, ¿no? No me gusta el tema de límites. Me gusta más el tema de ventanas. Sí, efectivamente tenemos una ventana de oportunidad ahora, que es antes de que se vayan al receso del verano, es, digamos, julio. Pero estaba ya muy apretado, porque para que lleven esto un voto, tienen que pasar 30 días después de que manden, digamos, ciertos cambios a las leyes. Entonces, ese tiempo está muy apretado. Todavía tenemos, o sea, en días todavía la cuenta da, pero hay que ver si realmente se logró un acuerdo cada vez más apretado. Estamos empujando para que eso sea así. Si no, el regreso del retorno del trabajo es en septiembre. Nada más que ahí tenemos dos grandes temas que podrían complicar la agenda. La renegociación del presupuesto en Estados Unidos, y luego se cumplen los 45 días del plan migratorio del que nuestro gobierno hizo pacto con Estados Unidos. Entonces, ese mes va a ser un mes complejo, pero pues bueno, ahí está la siguiente ventana de oportunidad. Y conforme más nos acerquemos a fin de año, pues viene la elección del 2020. Y eso puede, digamos, complicar aún más la ratificación. Entonces, ahorita estamos empujando para el verano y luego seguiremos en la de septiembre. Lo más importante es que tenemos el NAFTA original. Seguimos cuidando que suba el costo de salida del presidente Trump del NAFTA original. Creemos que ese riesgo ha disminuido sustancialmente. Conforme hemos venido avanzando con los aliados, y más porque el capital político que han invertido, digamos, en la Casa Blanca en este tratado, ha crecido enormemente desde que se firmó. Hoy es su prioridad número uno para legislativa. Y bueno, esa parte creo que vamos bien. Hay que seguir cuidando ese frente. Mientras tengamos el NAFTA original, debemos estar más, por lo menos más tranquilos, de que no tenemos prisa de que pase el nuevo T-MEC. Moisés, te quería preguntar, pues con el cambio de gobierno, ustedes estuvieron trabajando mucho con el sector gobierno en la anterior administración. En el actual, bueno, hay voluntad también de la actual administración, pero ¿qué tanto, digamos, ha continuado el esfuerzo que han venido haciendo de cabildeo, tanto del gobierno federal como del sector privado? ¿Ha habido modificaciones en ese cabildeo, en ese esfuerzo de cabildeo que se realiza precisamente para llevar a buen puerto las intenciones de México? ¿O qué tanto se ha modificado esa correlación, esa unión que se tiene que tener para poder tener éxito? En el sector privado no ha cambiado nada. Nada. De hecho, Carlos Salazar, nuestro presidente, ratificó al equipo. Abrimos la oficina en Washington, que era un tema que teníamos pendiente, se abrió a principios de este año, y solamente hemos redoblado esfuerzos en el cabildeo. No ha cambiado absolutamente nada. Es más, hemos aumentado el tema de presupuesto y hemos fortalecido el equipo. Entonces, ahí vamos muy bien. Este año llevamos alrededor de 120 reuniones de cabildeo, además de viajes a zonas específicas como Nueva York, Washington, pero en específico California, ya que el Partido Demócrata tiene una gran ascendencia, digamos, un foco de poder en California. Con el gobierno mexicano vamos muy bien. Obviamente, el cambio de equipo y los cambios de fechas sí causó ciertos, digamos, altibajos. Cambió la forma de trabajo, pero con la embajadora en Estados Unidos trabajamos muy bien, con el doctor Jesús Seade, el subsecretario, y con el canciller también. Y bueno, con la Secretaría de Economía lo que toca también. No hay ninguna queja. Ahí se involucra la oficina del presidente, Alfonso Romo y su equipo. Entonces, nos tardamos en alinear al equipo, porque, digamos, es un equipo más amplio, con un orden diferente, pero vamos bien. Bien, especialmente en temas de cabildeo, creo que hemos hecho un gran trabajo. Lo último que me quedaría a decir ahí es, lo importante aquí es que también en casa tengamos las cosas en orden, porque esto, las noticias recientes no han ayudado mucho a que nuestros aliados estén cómodos. Por ejemplo, ¿qué es la seguridad? El tema de los ductos, justo te iba a preguntar eso, porque yo creo que hay dos visiones, ¿no? Que el tema de los gasoductos, la Comisión Federal de Electricidad hace estos arbitrajes, le pide a Transcánada y Innova, pues, esta rectificación de los términos contractuales. Y hay quien dice, ¿esto no va a contaminar? Y otros que dicen, sí, por supuesto que contamina, porque Estados Unidos y Canadá están sobre el tema de inversión vigilantes. Yo les puedo garantizar, confirmar más bien, que esto contamina, porque Innova, su casa matriz está en California, se llama SEMPRA, es una empresa pública. Acabo de mencionarles que California es un estado muy importante para el cabildo demócrata y Nancy Pelosi es de California. Entonces, obviamente va a contaminar. Transcánada ya tenemos llamadas del gobierno canadiense expresando altas preocupaciones de lo que está sucediendo con la posible renegociación de estos contratos. Y, bueno, veamos la visión grande, ¿no? Por un lado, tenemos una infraestructura que necesitamos usar y necesitamos el gas que viene al sur, sureste y al occidente. Entonces, vamos a dejar una infraestructura ociosa cuando necesitamos utilizarla. Y, por otro lado, mandamos a la señal a los mercados y a los inversionistas extranjeros de que queremos sentarnos a renegociar contratos que nuestro gobierno, nuestras entidades de gobierno son los que pusieron en la mesa. Me parece totalmente inadecuado. Esto no ayuda a, digamos, a ratificar el compromiso que hicimos hace poco con el gobierno mexicano de fomentar la inversión. Fomentar la inversión no solamente mexicana, sino obviamente la extranjera, que es muy necesaria para nuestro país. El clima político que se vive en los Estados Unidos, que mencionabas al principio, Moisés, ¿hay el riesgo de que los grupos demócratas puedan tomar este tipo de situaciones para aprovechar y llevar agua a su causa en la búsqueda de tener, digamos, dificultades con el señor Trump en el contexto electoral para evitar la ratificación del acuerdo? Sí, Alberto, porque lo primero que dijeron los demócratas es necesitamos, primero que pase la ley laboral, pero después dijeron, queremos que la implementen y asegurarnos que se cumpla. Entonces, en ese último renglón de asegurarnos que se cumpla, yo les respondo, bueno, aprueben el T-MEC y por sí mismo, como está contenido en el tratado, vamos a tener que cumplirlo, porque si no nos van a llevar un panel. Y lo primero que nos están diciendo esta semana es, no que sí van a cumplir las leyes, si hay un contrato y no lo van a cumplir, pues entonces, ¿cómo me ofreces que vas a cumplir los laborales? Si este que acaban de decir que lo iban a cumplir de un contrato energético internacional, no lo van a cumplir. Entonces, claro que está haciendo ruido y claro que pueden tomarlo los demócratas como un ejemplo de lo que ellos creen, que simplemente México no cumple la ley. Entonces, sí es muy preocupante el tema y sí lo van a usar en nuestra contra. ¿Qué de lo que se hizo en todo el cuarto de junto en el pasado cuando se negoció? Dirías, estos acuerdos que ustedes en el sector privado llegaron con el gobierno, digamos, hubo un buen camino que se logró para poder presentar una cara consistente al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá. De ese aprendizaje, ¿qué traerías al momento de hoy para, de alguna suerte, auxiliar en este complejo momento? Bueno, me parece que el cerrar filas en un solo equipo, con un solo frente, por ejemplo, en ese momento teníamos un gobierno saliente con una filosofía y una visión de país. Después entró el gobierno entrante y el gobierno de transición con una visión totalmente, digamos, hasta antagónicas, pero se cerraron filas para hacer un equipo mexicano, un equipo consistente que vio el interés más allá de, digamos, de los partidos o de los gobiernos. Creo que en este momento hay que hacer algo similar. Hay que cerrar filas y hay que entender que tenemos que ratificar este tratado, ratificar para darle confianza a los inversionistas, confianza al mundo exterior de que México va a seguir adelante y apoyar en que la agenda del presidente López Obrador local se cumpla. Pero para eso tenemos que tener la misma visión y creo que hoy en este punto no tenemos esa misma visión. Entonces, hacer equipo es lo único que me queda proponer. Proponemos toda la fuerza y todo el equipo del sector privado. No olvidemos que, además del presidente Carlos Salazar, tenemos a 500 elementos trabajando en lo que es toda la estructura del cuarto de junto. Son gente muy conocedora de los temas, son expertos. Tenemos la oficina en Washington para apoyar al cabildeo con todos los equipos. Las empresas se acercan mucho con el Consejo Coordinador Empresarial, se acercan a pedirnos ayuda en este tipo de cosas. Podemos ser un ente mediador, podemos ser un ente que ayude a apoyar, pero necesitamos reglas claras y necesitamos señales muy consistentes de lo que queremos lograr hacia adelante. Bueno, pues Moisés, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado esta noche aquí en Hashtag de Economía Jueva. Gracias a ustedes. Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches, amigos. Gracias por habernos sintonizado. Esperamos haberle servido y le invito a que nos sintonice la próxima semana. Muy buenas noches.